Es tiempo de la información para empezar el día sábado 6 de enero con Meganoticias Nogales. Rescatan a migrantes en Santa Ana, Sonora. Listas escuelas por regreso de vacaciones. Solicitan ganaderos apoyos, venden reces para evitar pérdidas. 2.000 reportes. En el 2023 tuvieron los bomberos. Líder de colectivo Madres Buscadoras llama a presidenciables a sumarse a expediciones de búsqueda. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.